¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer el desafío Registra cajas de munición en albercas adormecidas Bueno, este desafío es muy fácil, solo tendremos que registrar cajas de munición en esa zona Y así completaremos este desafío Hay algunos desafíos que yo no lo hice pero se los muestro en pantalla Bueno, los desafíos que yo no hice serían eliminaciones en señores de la sal, mejor conocido como salpiconero salado Bueno, este desafío solo es matar a 3 personas Y así concluimos con este desafío Podemos hacerlo en combate de equipos, dúo, solitario, escuadrón, arena y tríos Como ustedes gusten El segundo desafío que es Inflige daño a oponentes desde el interior de un vehículo El siguiente desafío es Inflige daño a oponentes desde el interior de un vehículo Es el mismo que el anterior pero ahora este nos pide que hagamos 10.000 de daño Bueno, les recomiendo que lo hagan en combate de equipos Ya que como va a haber mucha gente que lo va a estar haciendo este desafío Hay que aprovechar para completar este desafío Si ustedes ven que no me completé este desafío Es normal ya que yo estoy grabando el desafío antes de que salga Ya que mañana inicia la semana 8 Y bueno gente, así concluimos con este desafío tan fácil Y eso sería todo gente Si te gustó por favor suscríbete Me apoyarías muchísimo Y nos vemos en el siguiente video Adiós 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 Adiós